Ma, Do y Na Ella es Do ¿Qué tal Do? Ella es Now Y canta Y ahí está Ma Y canta Madonna Y se la saben ¿Dónde tiene el micrófono? En la muela Pieza 42 ¡Madonna! ¡Madonna! Y Madonna en un momento Retrocediendo casi le ve como un tortazo a hincha Es puerta en choque también, ¿eh? Sí, ¿eh? No le funcionaron las armas No